Si no me coge, como dicen por ahí, nos vemos en el parking. Te vas a decir que Eduardo me va a acompañar en una pieza musical. Me va a acompañar y por las casualidades de la vida se llama solo. Bendito el nombre de eso, pero Dios es bueno y para siempre es un incertidumbre. Un poco de catarro y de tomado y todo y no se me quita, pero Dios es bueno. Mi alma te ha dado a Dios, pero como tú puedas, fue ahí para abajo. Solo y pensar que hay un Dios, mi alma me regocita. ¿Por qué ha llegado mi alma esa paz y esa calma que el mundo no me da? Que lindo el subirá, que lindo cuando él habla mi alma. Que lindo es estar con él, porque estando con él, nada me faltará. Que lindo es estar con él, que lindo es estar con él, que lindo es estar con él. Y tú te encuentras solo. Y tú te encuentras solo es lo que brinda ese amor. Y eso no me puede dar. Qué lindo es su vida, qué lindo cuando levanta mi alma. Qué lindo es su vida, qué lindo cuando levanta mi alma. Qué lindo es su vida, qué lindo cuando levanta mi alma. Qué lindo es su vida, qué lindo cuando levanta mi alma. 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 Hay que estar preparado, hay que estar buscando al Señor, porque la palabra, la letra de la música dice que nada nos faltará si estamos con Él. Hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Están pasando cosas grandes ya que ya no, hasta decirle da miedo. Nosotros tenemos que seguir para adelante, tratando y buscando la orilla, porque la salvación es individual, no pide la silla en el pecado. ¿Viste mismo? Andese de cabeza, hablado de la silla en el piso, porque eso de vivir con la silla en el pecado, hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. El Señor le continúa bendiciendo. Gracias. 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 Gracias.